Aunque no nos haya tocado, te está viendo de cierta forma, y tú te sientes, pero o sea, tu integridad por el suelo, tú ya te sentiste como, o sea, ¿qué le pasa? ¿no? ¿Por qué? Porque lo sientes, sí lo sientes, aunque no te haya tocado aquí, por eso la imagen donde la estoy viendo, pero ya me está viendo que me está, casi casi ya en su cabeza, nosotros estamos teniendo relaciones sexuales, y sí lo siento, ¿no? Porque hay mucha gente, como uno de los mitos de, ay, no la estaba, no le pasó nada, pues si nada más la estaba viendo, bueno, también fíjate cómo ves a la otra persona, que puedes intimidarla o agredirla, ajá.